¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en sus casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Sassuolo contra Fiorentina. ¡Corta justo y de feja! ¡Saca el remate! ¡Saca el remate! La resuelve, reventando esa pelota. ¡Aizaque lateral! ¡Va al envío al área! ¡Reciben zona peligrosa! ¡Allí va! ¡Le da de ahí! Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. ¡Va ahí! ¡Va ahí! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Está habilitado! ¡Gran oportunidad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Volvemos con el marcador 1-0 Este gol los alivia Ahora hay que cuidar el arco propio Para no sufrir No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega A ver esta Si meten una buena contra puede terminar en gol Ahí va, abre el juego hacia la derecha A ver si es córner, a ver si es saque de arco No, no, es córner ¡Ay, tiro de esquina! Llega justo para rechazar ¡Bona Aventura! Decide abrirla por la derecha ¡Bona Aventura! ¡Brillante resolución, magnífico! ¡Viva el fútbol, viva! Contra el reloj marca 45 minutos Ya terminado este primer tiempo Final de la primera parte Vivimos, sentimos, disfrutamos Unos 45 minutos a puro fútbol Más que interesantes Esto está 1-0 Y con un final abierto, amigos del fútbol Un buen primer tiempo Juego a lo mejor Pusieron en ventaja Es cierto que la diferencia es así, mínima Pero no deja de ser importante 1-0 y al descanso A ver el complemento ¿Cómo se nos viene? Amigos del fútbol Seguimos con la parte complementaria El 1-0 es una ventaja engañosa Para mí Tiene que salir a jugar este segundo tiempo Como si estuvieran 0-0 Tira al centro Si mal no recuerdo Esta es la primera vez Que intentan atacar por el medio Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos Buscando lastimar solamente por los laterales No puede hacer pie Es falta, amigos Tiro libre Le pegó con muchísima calidad No esperaba nunca esa precisión Desde semejante distancia Solo un grito de gol Hemos tenido en el partido Esto continúa 1-0 Samu Castillejo Busca atacar por el lateral Centro al medio Va rechazando con ese pelotazo Se lanzan con todo en la contra La juega bien hacia adelante La saca fuerte hacia arriba La juega profunda Abre el juego Y lateraliza el ataque Atención Pelota al área Balón largo hacia adelante Restan 15 minutos para el final Ahí está el cabezazo Saca el balón Y aleja el peligro La tira larga cerca del área Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Ahí va Abre el juego hacia la derecha Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol Claro Traba lucha y gana El balón A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos En ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Martínez La tira lejos de su campo Recibe el pas Ahí va el disparo Y la pelota se va a cerquita Cuando el árbitro No duda y marca el final del partido En la última bola del juego Casi convierten Se ha terminado Ganaron por la mínima diferencia Un triunfo ajustado Pero merecido Es verdad